Trabajar de sol a sol cada día, no me dejan descansar ningún día Como un animal de carga y trabajo, bajo el sol del desierto al destajo No hay derecho que me traten de esclavo, primavera, otoño, invierno y verano Como un animal de carga y trabajo, siempre igual, siempre igual Siempre igual Siempre igual, siempre igual, siempre igual, siempre igual, siempre igual, siempre igual, siempre igual. Trabajar de sol a sol cada día No me dejan descansar ningún día Como un animal de carga y trabajo Bajo el sol del desierto al destajo No hay derecho que me traten de esclavo Primavera, otoño, invierno y verano Como un animal de carga y trabajo Siempre igual, siempre igual Siempre igual, siempre igual Siempre igual, siempre igual 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 ¡Nyaaah! 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 Este es el arca de salvación que el Señor diseñó. Yo la comparto con alegría de todo corazón. ¡Hola Noel! ¡Buenas tardes! ¡Somos los elefantes! Vaya hay una forma tan desafinada de saludarles Este es el arca de salvación que el Señor, mi Señor Yo la comparto con alegría de todo corazón Yo soy la oveja y yo el castor Yo el camello y el ratón Yo la jirafa y yo el pingüino blanco Y yo el león Yo el hipopótamo del nilo Y yo soy la cintuina Yo soy el tigre Yo la serpiente Yo soy la musaraña Este es el arca de salvación que el Señor diseño Yo la comparto con alegría de todo corazón Lluvia y tormenta descenderán del cielo Pero en el arca ya no tendremos miedo Este es el arca de salvación que el Señor diseño El arca de Noé El arca de salvación que el Señor diseño El arca de salvación que el Señor diseño El arca de salvación que el Señoridać Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.